Voy a ser misionero, de tiempo completo, como loco Jesús, que el amor dio el ejemplo. Voy a ser misionero, de tiempo completo, pídele al padre, que jamás desmaye. Todo comenzó sencillamente visitando a los mormones. Yo era de la calle y no creía en religiones, pero Dios con su poder toca los corazones. Para iglesia, los domingos en la mañana, oraba, y a cada momento sentía que me gustaba la palabra del Señor. En mi alma se infiltraba, y hoy soy un mormón y ni yo me lo esperaba. Alma 37, aprende en tu juventud, a guardar los mandamientos como lo hizo Jesús. Estoy enamorado, sí, de mi Señor, y de este evangelio que es mi gran admiración. En la clase de la vida, Jesús es mi profesor, que me enseñó que me llamo a pertenencia a mi Señor. El Señor invita a todas las personas a venir a él, santos y pecadores. Voy a ser misionero, de tiempo completo, como lo conocí, con amor dio el ejemplo. Voy a ser misionero, de tiempo completo, pídele al padre, que jamás desmaye. La gente más ignorante, con el paso de los años, no saben quién era tu arte, sanduí, primero, caballo. Los únicos libros que estudian son los que ven en la escuela, donde manipulan información al cerebro, le hace secuela. La preparación de droga es lo peor que un dolor de muera, y por falta de energía aumenta la venta de vela y de pelones. Los niños no van al coli, yo prefiero en los callejones, más atrapados que la poli. Ejecutan los polvones, sacando diosuela, droga, futura generación. Es mucho más que real lo que expreso por pasión, me invento cosas justicias, me sale del corazón. Si al poli le caigo mal, yo no me voy a prisión, me inventan un caso raro, me ponen un asensión. Lamentablemente, así es admiración. La justicia acá no existió, le cambian significado, o le prohibieron la entrada a la sala del buscado. Me llaman como inconsciente, algo así como anormal, ya ten la propia prisión. Hay variación social, hay división social. Voy a ser misionero, de tiempo completo, como lo conocí, supo, un amor dio el ejemplo. Voy a ser misionero, de tiempo completo, pídele al padre, que jamás desmaye. ¡Suscríbete al canal!